Veréis. Miradle. ¿Quién? ¿El guardia? No, no. Ese está empezando a coger confianzas. El del bigote. El que está junto a la columna. Parece que no ha roto un plato en su vida, ¿eh? Sí, sí. Es como un pulpo. Juli, el jefe te está llamando a gritos. Anda, ven. No está mal. ¿Dónde se mete? Comiéndome el bocadillo. Usted se pasa el día comiendo. ¿Y el trabajo quién lo hace? ¿El portero? Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Es que usted se cree que las cosas se hacen solas. Pues sepa usted que yo entro aquí a las nueve de la mañana y salgo a las nueve de la noche. Doce horitas. Y cobro por ocho. Y todavía me debe usted la paga de beneficios. ¿Y los anticipos qué? Si el sueldo no llega, hay que tirar de algún lado. Pues no sé dónde lo echa. En comer, en vivir y en vestir. Sobre todo en vestir. Porque estos trapitos cuestan un dinero. Bueno, y hay que cambiar cada día para estar siempre mona. No querrá que le pague la ropa encima. Eso tendría que hacer. Pero no se preocupe, todo llegará. ¿Se ha tomado la pastilla? ¿Qué pastilla? La verde. La dejé por aquí esta mañana. Me toca la roja. Y no está por aquí. Le toca la verde. Si lo sabré yo que llevo cuatro años dándole pastillas. Si se nota que no la ha tomado. Así está usted, impertinente. Mírela. Verde. Venga, tómesela. A ver si le baja un poco la tensión. Cuidado, que esta es de las gordas. No vaya a atragantarse. ¿Julie? Sí, ya sé. Que no está usted para nadie. ¡Julie! ¡Julie! ¡Ay, madre, que no me cuadra! ¿Qué hora es? La hora de irse. Espera un poco, mujer, a ver si termino. Ni hablar, que luego me tienes aquí hasta las tantas. A ti te gusta la oficina y a mí me carga. Adiós, rica. Así va el país. Hola. Hola. ¿Cómo has bajado tan pronto? ¿No me ha dado tiempo a abrir el periódico? Esta mañana he visto un tresillo como aquel que te gustaba. ¿Se han marchado los pintores? No, todavía siguen allí. Si no se te hubiera ocurrido cambiar el color. Buenas noches. ¡Ay! ¿Por dónde he entrado? Por la puerta. Está abierta. ¿Qué quiere? Pues hacer un seguro. ¿A estas horas? Supongo que para hacer un seguro cualquier hora es buena. Venga mañana. Hoy ya no hay nadie. Bueno, está usted. No, yo no me ocupo de eso. No sea intransigente. Solo es preciso rellenar unas hojitas. Verá, lo acabo de comprar. Así voy mucho más tranquilo. Es un lotus. Estoy deseando probarlo. ¿Ha visto cómo frena? Es una fiera. Solo sé que no estoy asegurada. Es que no piensas cenar, hija. No tengo ganas. Desde que has llegado te has encerrado aquí. Y no haces más que fumar. ¿Te pasa algo? Siempre me has contado tus cosas. Y ahora llevas unos días. ¿Por qué no me lo cuentas? No tengo nada que contarte, mamá. Déjame. Como quieras. Pero a ti te pasa algo. A mí no puedes engañarme. No, no. ¡Gracias! Señorita, don Enrique es su descafeinado. ¿Sabes cuánto salen? 150 invitados. Está tu jefe, tus compañeras... Oye, ¿tu padre va a venir? Yo qué sé. A lo mejor manda un telegrama. ¿Cómo es así? Pues si viene, 151. Mucha gente. Quita los que quieras. ¿Y a quién quito? Tú sabrás. Escucha esto. Don Juan Antonio Morales y los señores de Herranz tienen el gusto de invitarle al enlace de sus hijos Paula y Enrique que se celebrará el día... ¿Qué día ponemos? El 29. El 29 y el septiembre... ¿Con el 30? Fin de mes. Pues el 1. Es sábado. En Nochebuena o el 18 de julio, ¿qué más da? Después de tanto tiempo, un año más, ¿qué importa? Lo dices con un aire. Cualquier chica estaría encantada de casarse. Llevamos hablando de esto cinco años. Y ya no me lo creo hasta que me vea casada. No, si a lo mejor tengo yo la culpa. Si nos hubiéramos casado cuando yo decía... Nos habríamos tirado los trastos a la cabeza. Pero entonces tenía ilusión. Y pocos años. Ahora estamos seguros el uno del otro. Nos conocemos a fondo. Tenemos un piso estupendo. No, antes yo ganaba menos que tú. Ahora gano un poco más. Por lo menos nuestro porvenir está bastante asegurado. Tomás. ¿Te apetecen unos perritos calientes? Me apetecen, pero otro día. Es temprano. Tomás. Espera. Entra. Qué cosa más fuerte. Toca. Qué duro. Buenas noches. ¿Llamaba, señorita? No, ya no hace falta. Bye. Adiós. Y me dijo... Señorita, ¿quiere enseñarme su currículum vite? Y tú se lo enseñaste a tu manera. Crucé las piernas y le dije... Pregunte y examine, porque el mío es verbal. ¿Y qué pasó? Que se le cayeron las gafas. ¿Cómo eres? Sistema infalible. Cada tres meses cambio de jefe y cambio de sueldo. Estamos de moda, como las tajas. Y hay que aprovechar el tirón. ¿Cuánto sabes? En cambio yo aguantando a cascarrabias. Porque eres tonta. A los jefes se les puede aguantar tres meses. Después empiezan a tocarte. Oye, que a mí no me toca. Te invitan a cenar. Y poco a poco te van enredando. Y después, cuando quieres darte cuenta, te llevan a su apartamento y ya sabes... Hasta luego. ¿Qué le ha pasado a esa? ¿A dónde vas tan deprisa? No lo aguanto. ¿A quién? A la frívola. ¿Está Iviki? Sí. ¡Tonio! ¿Qué has puesto aquí? Café. ¿No sabes que tomo té? Como hace tanto tiempo que no venía. Hola. ¡Paula! ¡Qué guapa estás! Hola. Todavía no te has casado. Yo creí que ya tendrías dos o tres hijos. ¿Qué haces tú por estos barrios? Asómbrate. Vengo a trabajar con vosotras. Y asómbrate más con el portugués. Ese no toca a vasalla. Todas salen bufando. Tres meses pasan pronto. La llegada del barco retrasada por el mal tiempo y las interferencias y las interferencias. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde? Por las interferencias. Ah, sí, 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 sí. Sigamos. Las, 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 la, ya me he perdido. Vicky, ¿quieres repetírmelo, por favor? El barco, del barco, con el barco, la llegada del barco. Aquí hay mucho barco, ¿no? Sí, 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 ya lo he notado, ya lo noto, ya. Bueno, ya lo arreglaré yo. Entonces, retrasada por el mal tiempo y las interferencias. Eso es, sigamos. Partiendo de la base y considerando el punto de vista, el punto de vista... Don Mariano. ¿Qué? ¿Qué? El vestido, me lo está rugando. A ver, a ver cómo vamos, a ver. Don Mariano, que usted no sabe taquigrafía. Perdón. Don Mariano, que llevamos toda la tarde con esta carta, caramba. Nunca creí que él llegara a este momento, pero ha llegado, y lo siento. Ya sé que es su felicidad, pero me quedo sin usted. Ya la consideraba como algo mío. A mí también me da mucha pena. Estoy tan acostumbrada a esto, que el cambiar de ambiente me va a costar. Pero estar en mi casa, y ser una señora también es importante. Usted ha sido el alma de esta oficina, y con usted empecé a prosperar. Le debo muchas cosas. Yo también le debo algo. Ha sido siempre muy amable, nunca me ha negado un favor. Ha tenido mucha confianza en mí, por eso he trabajado tan a gusto. Le tengo cariño, porque ha sido un jefe estupendo. La echaré mucho de menos. Yo también. Mi regalo de bodas. Esto es mucho dinero. Usted me ha dado a ganar a mí mucho más. Gracias. Ahí tiene sus cosas. Ya veo que se ha dado mucha prisa en ocupar la mesa. Es mía. Usted nunca debió sentarse aquí. Adela, quisiera marcharme sin que me guardara usted ningún rencor. Cuando salga de esta oficina, me olvidaré de usted para siempre. Y me alegraré de que en su nueva vida sea usted muy feliz. Por lo menos ha dicho algo agradable. Gracias. 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 Paola, esa, que no vaya a llegar. Ya está. Tienes que tener un poco de paciencia. Todavía no he cogido el ritmo, ¿sabes? Le has puesto demasiada leche. Mañana te pondré menos. No me esperes a comer. Tengo que ir a las obras de Guadalajara. ¿Por qué no me llevas? ¿A Guadalajara? Sí, así me distraigo un poco. Pero, hija mía, así voy a andar de andamio en andamio. Hasta la noche, cariño. Adiós. Tus llaves. Tus llaves. Tus llaves. Tus llaves. Sí. Paola, señorona, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Ay, qué preguntas más tontas hago. Cuando se estrena marido se debe pasar de muerte. Me acuerdo mucho de ti, de vosotras. ¿Cómo está Lola? Triste. Yo no sé qué le pasa. Esto es un cementerio sin ti. Vicky, más loca que nunca. Tonia me pregunta todos los días por ti. Don José, echando broncas. ¿Hasta aquí llegan los gritos? Yo como siempre. La otra noche en el partido tuve una... Buenos días, don Felipe. Buenos días, señorita. Pero, don Felipe, ¿qué le ha pasado esta vez? Ah, loroso. Ha sido horroroso. Menos mal que a mí me acompaña un ángel. ¿Qué si no? Perdona, chica. Tengo trabajo. Llámame luego. ¿Sabe que en lo que va de año llevamos más de un millón de accidentes y usted se ha apuntado a casi todos? Hombre, lo tanto. Desde luego con usted la acompañaba la quiebra. Yo venía por mi derecha, como siempre, cuando me salió ese monstruo más largo, todo lleno de cubas. Y pensé, pásalo, Felipe, antes de que se te caiga una encima. Y cuando le estoy adelantando, se asoma el degenerado y me grita, abuelo, te voy a calentar la cara. Y me cegué. ¿Se pegaron? No. Me pegué yo contra una apisonadora. Estaba la carretera en obras. Y di una señal. Será cínico. Se ha cargado todas las señales. Y no se cargó al de la bandera roja porque dio un salto. ¿Has oído, Antonia? Si yo fuera alguien, a ese tío le quitaba el carnet. Ha podido armar una escabechina. Bueno, ¿y el coche dónde está? En la cuneta. No querrás que el ministerio se lo lleve a su casa. Pues estaría bueno. Aquí tiene. ¿Y el tortel? No había. Le he traído una palmera. Te tengo dicho que yo quiero tortel. Que a mí me gusta el hojaldre. Es que el lío es muy gordo, maja. Porque la hormigonera no funciona. Y eso cuesta un ojo de la cara. ¿Quieres ver el expediente? Es para meterlo en la cárcel. ¡Pan, Olivete! A los buenos días. ¡Hala, hala! ¡Zacarías! ¡No seas guarro! Mal día tenemos, ¿eh? Hoy no sales de aquí hasta que dejes la máquina como los chorros de loro. Oye, rica, ¿sabes la noticia? ¿Qué noticia? Que os han subido el sueldo a los de seguros. Antonia, ¿qué me dices? Lo tienes en el boletín oficial. En cambio, a nosotras con los cinqueños nos arreglan. Pero hacéis jornada intensiva. Y a las dos y media, afuera. Os chupáis todas las fiestas, no dais golpe. ¿Qué te crees tú eso? Oye, monina, que tú no sabes los belenes que se organizan aquí a diario. Y empezamos de madrugada. Pero la tarde la tenéis libre. Por desgracia. Ojalá y tuviéramos algo para las tardes. Y sacaríamos un sobresueldo. ¿Qué falta nos hace? ¡Campas! No puedo con el negro, se me atraganta. Yo del negro solo puros. De fumar, fumar algo. Oye, Riquina, tú que danzas mucho por ahí, ¿no sabrías de algo para nosotras? Es muy difícil, por la tarde solo. Ya, que parecemos jubilables. Y fuera del ministerio no nos quieren en ningún lado. Pues nosotras damos sopas con onda a cualquier nena. Esta y yo soltamos todas las pulsaciones del mundo. Y no digamos del ataque. Y de la organización. Y la seriedad. Y el respeto que impone una señora detrás de una mesa. No, como esas chiquilicuátricas. No lo digo por ti, que te las sabes todas. Tú échanos una mano, aunque sea el cuello. No te preocupes por el sueldo. El caso es hacer algo. Toda la tarde pegada al televisor es mucha televisión. Bueno, pondré en marcha el servicio de espionaje y ya os diré algo. Y mientras tanto, chata, a ver si se pierde el expediente. Buenas noches, Lolita. ¿Todavía está usted aquí? Sí, señora. Hay mucho trabajo. ¿Tiene visita al tirano? No, está solo. Será mejor que le diga que estoy aquí. Le molesta que le sorprenda. Sí, señora. Don Carlos. ¿Qué hay, Lolita? Su señora. ¿Se puede entrar o tengo que hacer antesala? Pasa, tesoro, pasa. ¿Cómo estás? Tengo un dolor de cabeza. Qué novedad. Siempre que vengo te duele la cabeza. Menos mal que vengo poco. Don Carlos, le traigo la firma. ¿Hay mucho, Lolita? Bastante. Ya ves, no paro. Pues para y baja conmigo a ver unos zapatos antes de que cierren. Loli, ¿hay moros en la costa? Hola, Juli. No te he visto en toda la tarde. Estoy fuera de combate. Me ha escrito un kilo de papel. Tengo los dedos que no lo siento. ¿Está tu jefe? Está con su mujer. Ah, ¿con su mujer? Es guapa esa señora. Tiene buen tipo. Y mucha clase. Claro que como él es un pendón, no se fía. ¿Has venido a criticarle? Mujer. He venido a pedirle un favor. Bueno, a ti. Para que tú se lo pidas. ¿Qué? Es un caso de conciencia. En el Ministerio de Obras Públicas hay dos ancianitas que no sé qué hacer con ellas. Pobrecillas. Bueno. Bueno, ¿qué hay que hacer? Toma. Vete rellenando las circulares para los morosos. Uy, estos son los que se olvidan de que están asegurados. ¿Los hay que deben dos años? Oh, a estos los alivio yo pitando. ¿Tu nombre es María Teresa? ¿Qué más? Rodríguez Albarrán. Juli, de Ar. I have finished my cigarettes. Here, dear. ¿Esta es la del mob servicio oficial? Sí, guapa. ¿Cómo estás? Soy Vicky. Pues abróchate el tirante que te vas a quedar en cuero. ¿Quieres ayudarme, Juli? Perdón. Don Mariano, como si lo viera. Chica, en cuanto me descuido. ¿Dónde me ha sido? En el foro. De las vistillas. Yo fui maja de Madrid. Ay, qué graciosa. Sí. Bueno, me voy a la sala de masajes.